Y hay tres momentos inolvidables que marcan la carrera de Rigondeaux, al menos yo he seleccionado tres, usted puede tener muchos otros, pero tres para discutirlo aquí en el Café de Beto. Y a propósito, muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí por suscribirse. Si no lo ha hecho, aquí a la izquierda, den al botón de suscribirse y active la campana para que no se pierda un solo video. Y Rigondeaux es sin dudas, eso no le puede caber la menor duda a nadie. Uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos en el amateur, ¿no? En su palmarés podemos encontrar dos olimpiadas, doble campeón olímpico, Sydney 2000 y Atena 2004. También posee dos títulos de campeón del mundo. Fue una carrera fenomenal. Su récord lo dice, ¿no? Aparte de eso, efectuó 247 combates y solamente perdió cuatro, ganando un total de 243. Y traigo esto a colación para preguntarle a usted si este es el momento que usted recordará, o el evento. Mirando lo que pasó en el amateurismo, lo que ocurrió con el chacal, como un evento, vamos a mirarlo así. ¿Es esto lo que usted va a recordar cuando se retire Rigondeaux? Tenemos que incluir claramente este, ¿eh? Su brillante paso ahí por los amateurs. Y hay otros capítulos muy buenos y otros no tan buenos, amargos, pudiéramos decir. Y podemos hablar del amargo primero, ¿no? De entre los amargos, por supuesto, la derrota contra Vasil Lomachenko, el ucraniano. Y nos tiene eso, está en la mente, fresco, porque estamos hablando que se fue en el 2017, el 9 de diciembre del 2017. La única derrota, a propósito, en el profesionalismo del chacal fue esa, contra Vasil Lomachenko. En esa pelea fue todo el ucraniano, para el ucraniano. También doble campeón olímpico, a propósito, y considerado por muchos el mejor en la historia del amateur. Y fue la peor demostración de Rigondeaux, pero por mucho. Y es cierto que tuvo que subir dos divisiones para enfrentar a Lomachenko. Estaba fuera de peso completamente. Se mostró deslucido. Esa es la verdad. Uno esperaba más de Rigondeaux en aquel combate. Y durante todo el combate, no fue el chacal que nos tenía acostumbrados. Y después del sexto asalto, ya no salió de la esquina, alegando que tenía una lesión en su mano izquierda. Por lo cual, el ucraniano lograría defender exitosamente su título superpluma. Y aparte de eso, el cubano tendría la primera derrota, 19 y 1 en su carrera. Primera derrota, y las críticas no se hicieron esperar. Sin dudas, ese ha sido el peor momento de Rigondeaux como profesional. Un momento grande, el momento más grande, pienso yo, fue lo que ocurrió el 13 de abril del 2013. El cubano logró su victoria más importante. Sí, contra Nonito Doner. Recuerdan, Nonito Doner, el filipino, en una pelea purificó los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo que ostentaba el asiático en ese momento. Doner, peleador agresivo, sabemos de qué clase de peleador era, y uno de los mejores, libra por libra en aquel momento. Sin dudas lo era. Había defendido su centro en cinco ocasiones desde que lo ganó el 19 de febrero del año 2011. Le propinó una paliza, rilondó a Nonito. Una paliza. Nonito que había salido con la etiqueta de favorito, lo dejó con múltiples fracturas, no olvidar eso. Y era el Golden Body de Bob Aron. Y ellos se encargaron, Bob Aron y compañía, de a partir de ese momento, eclipsar la carrera del cubano. Entonces yo he seleccionado estos tres momentos en la carrera del muchacho de Santiago de Cuba para que usted ahora decida, para que deje su opinión aquí, con cuál momento se queda usted. O si no comparte ninguno de estos tres y tiene otro que es el que recuerda, pero dígalo aquí en el Café de Beto. Tú sabes que me encanta esta interacción. ¿Cuál de estos tres eventos marca más la carrera del río? ¿Con cuál se queda usted? Lo que hizo como amateur, doble campeón olímpico, doble campeón mundial en su récord de 243 victorias y solamente cuatro derrotas. La número dos, su victoria ante Donito Doner en el 2013, la gallina de los huevos de oro de Bob Aron, en un combate donde el cubano era favorito, o la fea deslucida derrota contra Basil Lomachenko. Deje su opinión, porque después de todo de Reyondó, estaremos hablando para rato. Se habla bastante del cubano. El chacal de Santiago de Cuba. Gracias por estar en mi canal de YouTube, que también es el suyo. Recuerden, para hablar de deportes no le queda otra. Usted tiene que ver deportes. Suscríbase. La familia sigue creciendo.